Oye mulata Oye mulata lo conquistó El viejo tenía plata Y dice Esa mulata Rete de oro Rete de plata Ay Esa mulata Rete de oro Rete de plata Anoche yo me enteré Estando en una bachata Que la mulata se fue Con el viejo de la plata Ay Esa mulata Rete de oro Rete de plata Conmigo estuvo gozando Tratos momentos vivió Pero loca por la plata Con el viejo se perdió Ay Esa mulata Rete de oro Y un viejo de plata Rete de oro Rete de oro Yo la tengo que encontrar ¿Dónde está esa mulata? Porque sé que en un final Con el viejo de la plata Al viejo deja sin plata ¿Dónde está esa mulata? Con el viejo de la plata Con el viejo de la plata ¿Dónde está esa mulata? El nombre lleva de la plata Música Música